No me pude contener Soy demasiado fan de Harry Potter Y como les dije en el video pasado Quería hacer varios maquillajes de Elena Bojan Carter Y fue como, ok, si ya hice la reina de corazones Tengo que hacer a juro Bellatrix Porque Algo debo tener Si a ustedes les parece que yo soy igual a Bellatrix O igual a la reina de corazones Déjenmelo en los comentarios Porque mucha, mucha gente me lo ha dicho Pero se los comenté a mi mamá y a mi hermana Y me dijeron como que Así que no sé Ustedes díganme en los comentarios si sí les parece o no les parece Este maquillaje se los recomiendo muchísimo Si no se sabe maquillar y quieren maquillarse para Halloween Mientras menos delicado sea mejor Si te interesa ver cómo hice este maquillaje Sigue viendo el video Ok, tienen que disculparme porque en este video No grabé la parte en la que me estoy limpiando Tonificando e hidratando el rostro Pero ustedes saben que estoy Ustedes saben que lo hice Como ustedes saben, Bellatrix pasó un montón de tiempo Como 13 años encerrada en Azkaban Sin que le diera la luz del sol Así que está muy, muy pálida Y para lograr este look Yo lo que hice fue mezclar un poco de mi base Moonref En el tono Light Beige Con un poco de corrector blanco para aclararla Y un poco de corrector amarillo para no quitarle el subtono Y apliqué esta mezcla utilizando una mofeta Para obtener una cobertura mayor Luego para iluminar el rostro Mezclé un poco de corrector amarillo Con el corrector blanco Y lo apliqué en forma de triángulo En mis ojeras En la frente, en la nariz y en la barbilla Para asegurarme que mi rostro quedara bien, bien sellado Utilicé un polvo traslúcido compacto Y lo apliqué dando toquecitos con una esponjita Como Bellatrix ha estado un montón de tiempo en Azkaban Y yo me la imagino todo ese tiempo sin bañarse Utilicé un color más oscuro Para hacer el contorno del color que normalmente utilizo Y lo apliqué como normalmente lo hago En mi frente y en mis mejillas Pero en mi barbilla Utilicé muy, muy poquita cantidad Nada más lo que quedaba en la brocha Y lo apliqué difuminándolo hacia abajo Hacia mi cuello Para hacerlo parecer sucio Que es lo que queremos realmente Y no que parezca una barba Ups, ¿qué canción creen que estaba escuchando en ese momento? Parece que me la estaba disfrutando tanto Que necesitaba mi momento para cantarla y bailarla Antes de seguir grabando Ok, para las cejas utilicé un crellón marrón bien oscuro Porque Bellatrix tiene las cejas bien, bien definidas Porque no ha tenido tiempo de sacárselas en más de 13 años Y decidí utilizar el crellón Porque justo con esta forma podemos tener ese acabado Que es como un poco más rústico Y no tan delicado Que es como realmente Bellatrix tiene las cejas Y lo que hice fue hacer pequeñas linecitas Intentando hacer formas de pelitos No se preocupen si les quedan muy duros al principio Porque después con el dedito o con un cepillo Los pueden difuminar como lo estoy haciendo yo Y luego apliqué un poco de crellón negro Desde la mitad de mis cejas hasta la colita Para intensificar más esa parte Una vez que ya tengas las cejas hechas Que ya sabes dónde empiezan Vas a hacer el contorno de tu nariz Utilizando el mismo color que utilizaste Para hacer el contorno del resto de tu rostro Bellatrix no tiene un maquillaje de ojos muy marcado De hecho lo único que tienes que lograr Es que parezca cansada y sucia Y en este caso la brocha que yo quería utilizar Tenía unos restos de sombra morada Así que dije, bueno, no importa Vamos a limpiarla en mis ojos Antes de utilizar el color que realmente quiero Y me parece que funcionó buenísimo Pero no les estoy diciendo que eso es lo que tienen que hacer Eso me pasó a mí nada más Porque mi brocha estaba sucia No sigan este consejo Con un marrón medio oscuro Y más lave externa de mi ojo Y de nuevo el producto sobrante Lo utilicé para marcar incluso más mi ojera Luego con un marrón más oscuro Hice casi que solo un puntito En la externa de mi ojo Y en mi ojera Porque esas son las partes Que queremos intensificar más en este maquillaje Este paso es opcional De hecho Bellatrix no lo tiene En la mayoría de los maquillajes referenciales que vi Pero yo quería darle como un toque más al maquillaje Para darle más profundidad Y lo que hice fue tomar un crayón negro Y hacerme un delineado sin ninguna delicadeza Sin intentar que ninguna línea quedase prolija Y luego tomar un pincel en forma de balita Y difuminar aún más ese delineado Para que no quedaran rayas Saben que ningún maquillaje está listo Si no agregan máscara de pestañas Así que agreguen máscara de pestañas A sus pestañas superiores e inferiores O si quieren Pues pestañas postizas Y yo lo que hice con el producto sobrante Fue aplicarlo en mis tejas Para darles un poco más de textura Y para que se vieran incluso más oscuras Bellatrix a lo largo de las películas Ha tenido diferentes colores de labios Así que yo decido utilizar un moradito Para este personaje Porque siento que le va muy bien Pero ustedes pueden utilizar un nude O incluso un rojo oscuro Que también se le ha visto varias veces en las películas Pero lo que sí tienen que tener en cuenta Es que ella todo el tiempo lo usa Como chorreado Como descuidado Así que eso es lo que le vamos a poner más atención En este momento Yo para lograr ese look Me hice puntos en los labios Y después lo difuminé con mis dedos Y siento que quedó bastante bien Ok Y una de las partes más importantes De la imagen de Bellatrix Son sus dientes Que están super sucios Y para lograr esto Yo lo que hice fue secar mis dientes Lo más posible Utilizando mis deditos Y luego con un delineador de plumón negro Que sea a prueba de agua Porque acuérdate que Pues si no tu saliva lo va a borrar Lo que hice fue Delinearme nada más el borde de los dientes Y entre los dientes Para que mis dientes parecieran como comidos Luego eso lo difuminé un poco con el dedo Para que todos mis dientes quedaran manchados Y no se vieran como mis dientes super blancos En contraste con el negro Y luego volví a hacer la forma Que ya había hecho anteriormente Que es pasar el plumón entre mis dientes Y nada más en el borde Para el peinado Si tienes el pelo rulo O rizado como yo Realmente Bellatrix No tiene un peinado Sino más bien tiene todo el pelo alborotado Así que tú Suéltate esos rulos Alborotate ese pelo Y lo único que hice yo Para darle como este toque especial Para añadir un poco de polvo traslúcido Porque Bellatrix Tiene ya algunas partes Del cabello canoso Y yo Yo también Pero no tanto Como para este personaje Así que bueno Añadí polvo traslúcido Donde sentía que lo necesitaba Y listo Si les gustó este maquillaje No olviden suscribirse al canal Porque vienen muchos, muchos más maquillajes Halloween Team Y no les voy a spoilerar Que voy a hacer Por primera vez en la vida No les voy a hacer un spoiler Del siguiente video Yo les mando muchos videos Comenten Suscríbanse Denle like Compártanlo Yo Ya les di besos Pero más besos Nos vemos en el próximo Bye Bye